... ...este acto se va a encuadrar con las actividades de la Primeravera Científica... ...que se van a desarrollar este año, del 9 de mayo al 21 de mayo... ...como sabéis que es un festival que está promovido por la Unidad de Cultura Científica... ...y de la Innovación, que depende del Centro de Investigación y Transferencia... ...y que cuenta además en esta edición también con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación... ...de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y de Iberdrola... ...y el objetivo de esta edición va a ser visibilizar la urgencia de la lucha contra el cambio climático. Ha quedado esta iniciativa, las diferentes iniciativas, esta problemática general... ...bastante clisada por el hecho de la pandemia, pero sigue siendo uno de los retos principales... ...quizá el más importante, al que se encuentra ya la humanidad una vez superemos esta situación sanitaria. A través, por tanto, de estas actividades, la Universidad de Salamanca quiere mostrar su compromiso... ...y ejercer de agente motivador para una sociedad que debe reaccionar ya de forma inmediata. No podemos esperar más. A través de esta programación, entonces, se va a mostrar parte de la investigación... ...que se realiza en la Universidad de Salamanca para promover la adaptación y la mitigación del cambio climático... ...solicitando también la participación y la apuesta de la ciudadanía para la ciencia. Una de estas actividades es la que se va a desarrollar hoy, la de la cápsula de la esperanza climática. Según las previsiones del panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU... ...en el año 2050 las condiciones de vida para los humanos serán extremadamente difíciles... ...debidos al cambio climático. Estamos hablando ya de la vuelta de la esquina. El 2050 está ahí al lado. Por eso, es de vital importancia adoptar ya en estos momentos, se deberían haber adoptado ya... ...una serie de medidas drásticas que limiten en lo posible estos efectos del cambio climático. Se quiere llevar, por tanto, la atención, se quiere llamar la atención sobre esta problemática... ...pero al mismo tiempo queremos lanzar un mensaje de esperanza. De esperanza y de compromiso. El compromiso que debe tener la sociedad y el compromiso que materializa también la Universidad de Salamanca. El mensaje que vamos a llevar irá dentro de una cápsula del tiempo, la cápsula de la esperanza climática... ...que se va a conservar en el claustro de este edificio histórico de la Universidad de Salamanca hasta el año 2051. Y el mensaje, fundamentalmente, estará compuesto por un escrito y diversas propuestas... ...que están realizadas por grupos de investigación de la Universidad de Salamanca... ...y un dispositivo electrónico con los vídeos de apoyo que se reciban en redes sociales. Vamos a tener distintos objetos. Como ha comentado ya el rector de algunos ya de los grupos que se ha comentado, pues, del grupo de recursos hídricos. Agradecer a José Martínez Fernández, director del Ciale también, además de IP de este grupo. En este caso va a ir sobre uno de los aspectos que se va a ver bastante afectado, como es el cambio climático... ...en el efecto que tiene en el agua de los ríos. Sobre eso va a versar uno de los temas. Otro va a ser del grupo de geociencias oceánicas. Un investigador principal es el profesor José Abel Flores Villarejo. Y en este caso se va a ver en un recipiente hermético se va a introducir aire de Salamanca como testigo del momento actual. Y se va a evaluar o valorar también cuáles son sus componentes para en el futuro ya cuando se abra esta cápsula. Por otra parte, también el profesor Camilo Ruiz Méndez ha seleccionado una serie de flores. Y también va a servir como reflexión, nos lo explicarán también más adelante, sobre la brevedad de nuestro paso por el planeta. Susana, la abuela López, del grupo de investigación TIDOPS, que está financiado también en su contrato por la cátedra Iberdrola, también va a ver esa otra parte de el presente que tenemos ahora, gris o semiverde, cómo va a ser la evolución a esta situación de cambio energético que tiene que tener lugar en los próximos 30 años. Y, finalmente, el otro elemento será de María Inmaculada Sánchez Vicente, de la Unidad de Excelencia de AgroEnvironment, que va a presentar un conjunto de objetos también con una pieza de madera tallada, con la palabra aterreñar y diversos textos poéticos ilustrados, que va a contener también unos dispositivos digitales, unos vídeos de distintos grupos de investigación y personas que han enviado por redes sociales de apoyo a esta iniciativa. Como hemos dicho, será un mensaje de esperanza que va a poder confrontar cuál es la situación actual del entorno con la situación en el 2058. Bueno, no se habla. Posteriormente, disculpadme que yo en la garganta siempre estoy mal. Y ya, finalmente, también como un compromiso con este diseño de acciones de la Universidad de Salamanca, se va a presentar una nueva iniciativa que yo creo que va a permitir aunar esfuerzos y crear sinergias, que es el germen ya de un observatorio para el cambio climático y el cambio global. Se abrirá en el año 2051, dentro de 30 años. Ojalá que cuando se abra esa cápsula estemos aquí para ver que hemos ayudado de alguna forma a cambiar la tendencia perversa de esta emergencia climática. No se trata de confiar toda nuestra actuación a la ciencia y a las decisiones políticas. Todos podemos hacer pequeños gestos diarios que ayuden a cambiar esta tendencia desde nuestras propias casas, reciclando, educando en el respeto y tratando de llevar una vida más sostenible. Nuestra actitud hacia el mundo que conocemos es fundamental para, por lo menos, no contribuir al deterioro de nuestro entorno y dejar en herencia una sociedad más comprometida con el medioambiente. Bueno, quiero empezar agradeciendo a la Universidad de Salamanca la invitación a participar en este acto tan interesante y realmente emotivo para mí. Es un gran honor y también es un enorme privilegio para mí el poder estar aquí. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Desde varios ámbitos científicos, desde diferentes ámbitos científicos, en los últimos años se ha repetido un diagnóstico que ha devenido ya inequívoco acerca de la salud de nuestro planeta. Es un diagnóstico preocupante acerca de en qué situación se encuentra realmente el planeta Tierra en este momento. En un breve lapso de tiempo geológico, la humanidad ha transformado profundamente nuestro planeta. Ha habido alteraciones a gran escala en ámbitos geográficos muy amplios y de una intensidad muy preocupante. Se ha propiciado una tendencia sostenida de deterioro ambiental que ha desequilibrado muchos ecosistemas. Y este diagnóstico, como he dicho antes, es inequívoco y se viene repitiendo por la comunidad científica desde hace bastante tiempo. Los informes del panel intergubernamental sobre el cambio climático, los informes de Naciones Unidas, el Global Biodiversity Report, el GBR, el reciente informe del IPBS, del Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que fue publicado el año pasado, realmente representa diagnósticos muy preocupantes, por decirlo rápidamente. Pero la Tierra ya ha estado enferma anteriormente. No es que está enferma ahora, pero ya ha estado enferma anteriormente. Conocemos desde hace aproximadamente, datados 450 millones de años, cinco grandes eventos de alteración a gran escala de nuestro planeta, que han llevado consigo pérdidas de la biota, pérdidas de biodiversidad, alteraciones climáticas de gran impacto. Son las cinco grandes extinciones que han tenido lugar en nuestro planeta, que también han estado pautadas por extinciones menores de grupos más concretos. Pero bueno, son cinco grandes extinciones masivas que tienen varias características que comparten entre sí estas extinciones masivas. Son eventos que se producen a gran escala, no solo en una localidad, no solo en una región, no solo en un continente, sino a gran escala en todo el planeta. Acontecen en un periodo de tiempo relativamente corto y tienen una intensidad muy alta. Es decir, llevan consigo la pérdida de una enorme cantidad de vida, la pérdida de una enorme cantidad de ecosistemas y de procesos naturales en los diferentes ecosistemas. Han sido episodios causados fundamentalmente por eventos extraterrestres. Impactos de meteoritos, aunque no solo eso, también incrementos de actividad de erupciones volcánicas, etc. Pero ahora nos encontramos ante un sexto episodio. Estamos a las puertas de un sexto episodio que tiene todas las características también de estos grandes eventos que han acontecido en tiempos geológicos. Es lo que conocemos como el antropoceno. Y la diferencia está en que en este caso es la acción humana y no un evento extraterrestre la causa de esos cambios de amplio alcance que sufre la biosfera. Al cambio climático, que es de todos conocidos, incrementos significativos en la temperatura ambiente derivados de emisiones de gases de efecto invernadero a gran escala. Hay que unir, por tanto, también otras transformaciones que son en las que me voy a centrar en esta presentación. Son las alteraciones que suponen cambio global, no solo cambio climático, sino también cambio global, como es la deforestación, la pérdida de hábitat, la sobreexplotación de recursos naturales, la agricultura y la ganadería industrial, la sobrecaza de animales y la sobrepesca, la acumulación de residuos no reciclables, el vertigo de residuos tóxicos y contaminantes y la actividad industrial no sostenible, entre otros. ¿Por qué lo llamamos el antropoceno? Porque desde el inicio de la historia de la humanidad lo que ha acontecido es una extinción de especies globales que estimamos en este momento entre 100 y 1.000 veces, es decir, dos o tres órdenes de magnitud superior a las tasas de extinción que denominamos de fondo. Las tasas de extinción background, que son las que tenemos en el registro fósil y que esas extinciones de fondo han sido muy bien precisamente evaluadas y nos encontramos con estas proyecciones de tasas de extinción muchísimo más altas que estas. Las tasas de extinción futuras, las pérdidas de especies futuras probablemente van a ser del orden de cinco órdenes de magnitud, 10.000 veces superiores a las tasas de extinción de fondo que tenemos caracterizadas en el registro fósil. Desde el siglo XVI tenemos catalogadas como perdidas, extinguidas, 700 especies de vertebrados, 600 especies de plantas entre las especies eucariotas, lo que denominamos animales y plantas superiores. La biomasa de vegetación terrestre de todo el mundo se ha reducido a la mitad a lo largo de la historia humana, que supone un milisegundo en los 4.600 millones de años de la vida del planeta. Esa pérdida de biomasa de vegetación corresponde también a una pérdida de más del 20% de la biodiversidad original del reino vegetal que tenía el planeta. Más del 70% de la superficie terrestre ha sido alterada por humanos y solo la cuarta parte de los ecosistemas terrestres se encuentran libres de alteraciones causadas por el hombre, lo que podríamos considerar ecosistemas pristinos. Es una proporción realmente baja. Más de dos tercios del área oceánica se ha visto comprometida hasta cierto punto por la sobrepesca, por las acciones humanas directamente sobre el océano. La biomasa global, por ejemplo, estima muy reciente, desde hace tan solo unos pocos meses, publicada en la revista Nature, la biomasa total de animales, es decir, la multiplicación del número de individuos que tienen las poblaciones de animales por su peso corporal, la biomasa total, es hoy menos del 25% de lo que era durante el pleistoceno tardío aproximadamente hace 15.000 años. Es decir, hemos tenido una pérdida muy significativa de la biota terrestre. Ahora tenemos menos del 15% del área de humedales originales que estaba presente durante el siglo XVIII y más de las tres cuartas partes de los ríos de más de 1.000 kilómetros están intervenidos, no están en una situación, no fluyen, no tienen caudales que sean los originales. Podríamos seguir con cifras de este tipo que son las que dan el diagnóstico. Por ejemplo, en la cobertura de coral vivo en los arrecifes también ha tenido reducciones muy graves durante el último siglo. Los bosques de algas marinas y kelp y las praderas oceánicas costeras de plantas han disminuido prácticamente en un 40% junto con la biomasa de grandes preces de predadores. El Global Biodiversity Outlook, el número 5 que se publicó en septiembre del año pasado, en 2020, reveló que realmente hemos fracasado en gran medida en los esfuerzos colectivos para salvar la naturaleza durante la última década. Ninguna de las metas establecidas en el Convenio de la ONU sobre diversidad biológica, el CDB, se ha cumplido plenamente. Y hoy está claro que la biodiversidad global está en caída libre. Y esto no es trivial, es muy serio, porque gran parte de nuestro bienestar, del bienestar humano, depende estrictamente de la biodiversidad, por muchos aspectos que no pasaré a detallar. No logramos cumplir ni siquiera una meta de biodiversidad antes de la fecha límite. Ninguna nación ha cumplido con éxito alguna de las 20 metas propuestas dentro de sus propias fronteras. Ha sido realmente una década perdida. Y el conocimiento de la biodiversidad del planeta es una de las fronteras actuales del conocimiento, la de las fronteras actuales de la ciencia. No sabemos cuántas especies de seres vivos habitan en el planeta. Aproximadamente damos nombre a unas 18.000 especies por año. Los botánicos, los zoologos, los taxónomos…. Catalogamos en promedio 18.000 especies de organismos, de plantas superiores y animales superiores, unas 18.000. Pero se extinguen muchas más especies. Se están extinguiendo especies bastante antes de que seamos capaces de catalogarlas, de documentarlas, de inventariar esa biodiversidad. Pero esta cifra queda bastante por detrás, como he dicho, del ritmo de pérdida de especies, de extinción antes de que sean descubiertas. Ya hemos nombrado, catalogado aproximadamente un millón y medio de especies, casi dos millones, pero estimamos que pueden existir entre siete y ocho millones, tal vez diez millones. Todas las iniciativas modernas con técnicas de secuenciación masiva, por ejemplo, en el océano, pues están describiendo una biodiversidad de microorganismos verdaderamente espectacular. La pandemia de la COVID-19 nos ha mostrado nuestro desconocimiento, por ejemplo, de la diversidad vírica en los ecosistemas naturales. Tenemos catalogados aproximadamente unos 5.000, 6.000 tipos víricos diferentes, que es una infraestima absolutamente de la diversidad vírica real que existe en ecosistemas naturales. No todos esos virus son patógenos, son patogénicos a humanos. Muchos virus y otros microorganismos tienen un papel fundamental en la dinámica de ecosistemas naturales y son muy beneficiosos desde el punto de vista de sus servicios ecosistémicos. Por ejemplo, en la disposición de la materia orgánica en los bosques, muchos otros procesos de formación de suelo, fijación de carbono en el océano, etcétera. El problema es que los estudios disponibles lo que nos indican es una muy, muy inferior prevalencia de patógenos, de virus patogénicos para humanos en áreas, en ecosistemas que preservan adecuadamente su biodiversidad. Y yo siempre digo que, obviamente, esta no es la primera pandemia que sufrimos los humanos a escala planetaria, ni tampoco va ser la última. Pero siempre hago una reflexión de cuáles son los orígenes de estos eventos pandémicos. Si repasamos la historia de las pandemias que ha sufrido la humanidad, hemos tenido aproximadamente 280 pandemias. Pero si vemos cuál es realmente el origen último de esos eventos pandémicos, siempre en los últimos 40 años siempre han estado asociados a alteraciones graves de los ecosistemas naturales. Siempre. Es una constante en esas pandemias. De tal manera que ahora uno de los retos de conocimiento que tenemos es conocer y diagnosticar con precisión cuáles son los puntos calientes del planeta que pueden ser focos futuros de estos eventos pandémicos. Porque se interrumpan estos equilibrios ecológicos que siempre han tenido lugar debido a deforestación, a sobrecazas de animales silvestres desreguladas, no reguladas adecuadamente, ganadería y agricultura insostenibles, etc. La perspectiva de solución de estos enormes problemas de gran alcance es, por tanto, muy sombría. Pero estamos a tiempo de cambiar el rumbo de los acontecimientos si la acción que somos capaces de promover. Es decidida tanto por nuestra parte individualmente como ciudadanos del mundo, como por parte de los líderes políticos a escala mundial. La ciencia y la tecnología nos proveen herramientas para solucionar problemas. Y eso lo ha demostrado muy claramente la pandemia de la COVID-19. Pero siempre y cuando los gestores políticos cuenten y se basen en procedimientos de toma de decisiones basados en la evidencia científica. Desde las instituciones como la universidad y desde el mundo científico académico tenemos la responsabilidad no solo de generar conocimiento, sino de saber transferirlo a quienes pueden promover los cambios socioeconómicos que requieren la lucha efectiva contra el cambio climático. El convenio sobre la diversidad biológica está ultimando actualmente su marco mundial de biodiversidad post-2020, que será adoptado en la próxima reunión en Kunming, perdón, en China, en octubre de este año, de 2021. Iba a acontecer en mayo, pero se ha propuesto la fecha para octubre. Y se espera que el nuevo marco de Kunming crea un nuevo conjunto de metas de biodiversidad para remediar los fracasos del cumplimiento de los objetivos de Aichi de 2011. Desde 2011 estamos prácticamente sin reaccionar. Desde Aichi, que no se cumplió prácticamente nada de lo acordado allí. Y dar la vuelta a las cosas antes de que sea demasiado tarde. Bajo mi punto de vista, el sentido que tiene una cápsula del tiempo, como la que tenemos aquí, yo creo que es una iniciativa maravillosa, es precisamente el de plasmar inequívocamente el compromiso de una institución académica como la universidad con la lucha contra el cambio global. Las instituciones como la Universidad de Salamanca, de secular trayectoria en el avance de conocimiento, como todos sabemos, son los mimbres de las sociedades democráticas libres y avanzadas. Por eso son tan importantes. En ellas se cultiva la transformación de la información en conocimiento. Algo que es absolutamente esencial hoy día, en que tenemos una hiperinflación de información, pero andamos más escasos de conocimiento. Entonces, la institución universitaria es absolutamente clave. No solo eso, ese conocimiento se transmite a la sociedad a través de la formación de ciudadanos más formados y con mayor capacidad de análisis, con mayor capacidad crítica. El ejemplo de nuestras instituciones robustece, no es trivial, robustece nuestra sociedad e incrementa nuestra calidad de vida, aunque esto, a la vez, se aprecia hoy día. Quiero terminar con un mensaje de optimismo, pero un optimismo condicional. Este optimismo condicional es la idea que defendía el premio Nobel de Economía Paul Romer. En vez de un optimismo vacío, plano, complaciente, lo que necesitamos es un optimismo informado, que nos ilumine sobre lo que de verdad somos capaces de hacer, sobre lo que de verdad con los instrumentos que tenemos podemos realizar, condicional a nuestras capacidades y a nuestro conocimiento. El optimismo complaciente es como el de un niño que espera pasivamente a que le demos un regalo. Él es optimista porque sabe que vamos a llegar con su regalo. Este otro optimismo condicional es el optimismo que tiene un niño que quiere construir una casa encima de un árbol para jugar con sus amigos. Y entonces lo que hace es dedicarse a buscar madera, clavos, cuerdas y también busca a sus amigos para que le ayuden a construir esa casa en el árbol y poder jugar. Este optimismo condicional es lo que va a traer lo mejor de nosotros y por eso yo soy optimista. Estamos preparados y sabemos cómo hay que hacer lo correcto, siempre que se den las circunstancias adecuadas que propicien una acción concertada. La ciencia tenemos herramientas. Lo que necesitamos es alinear esas herramientas con los instrumentos de decisión política y eso no se está produciendo. Muchas gracias por su atención y, de nuevo, mi agradecimiento más sincero por haberme invitado a estar aquí hoy. Muy bien, espero que nuestros estudiantes, que son destinatarios de este mensaje, lo reciban. Tenemos generaciones muy comprometidas en la lucha contra el cambio climático y ese hecho permite ser optimistas, condicionales, pero también esperanzados. El momento de apertura de esta cápsula coincidirá con el tiempo en el que los hijos e hijas de quienes estudian hoy en la universidad vengan al estudio, porque esa continuidad sí está garantizada. El futuro de la Universidad de Salamanca está fuera de toda duda y seguro que muchos hijos e hijas de quienes hoy están en nuestras aulas van a estar aquí. Nosotros, ojalá también, ya, en fin, caminaremos más despacio en ese momento, pero ellos y ellas sí van a estar. La esperanza, en su etimología, significa lo que se expande, lo que se desarrolla, lo que prospera. Ese es el significado del término espés. Esperar, esperar algo positivo, ese es el optimismo, pero construir, trabajar por ello. Y se ha dicho, el conocimiento es la palanca para lograr que cuando aquí vengan los hijos e hijas de nuestros estudiantes, se encuentren con una naturaleza protegida, con toda su biodiversidad, preservada, con un aire respirable, este maravilloso cielo de Salamanca en la Cota 800 que nos alberga hoy tan azul, ¿no?, en el contraste con la secuilla, este maravilloso cielo que esté limpio, que el aire se pueda respirar y que cuando se abra la cápsula, pues, vean que estaban aquí sus padres, sus madres, unos responsables institucionales y unos investigadores que ya se comprometieron con su futuro. Y este es el significado también de la palabra sostenibilidad, que no se entiende bien y se explica siempre en su profundo sentido. ¿Qué quiere decir sostenibilidad? Sostenibilidad quiere decir mirar hacia el largo plazo, hacia las futuras generaciones que no trabajemos con enfoques cortoplacistas y pensemos solo en lo nuestro, lo de mañana, sino que pensemos en esos hijos e hijas de los jóvenes de hoy y a los que vengan después. Eso es la sostenibilidad, por eso el tiempo largo de la cápsula climática, porque es un proyecto de futuro, de esperanza, de largo plazo. Bueno, que quede también este mensaje para los hijos e hijas, nietos y nietas de los jóvenes de hoy, y que pensamos en ellos y que nos comprometemos con el esfuerzo de los grupos de investigación y unidades de la universidad en una red, porque esto solo puede hacerse en una red de conocimiento, por lograr ese desarrollo, esa esperanza realista, esforzada y sostenible. Bueno, si la humanidad ha sido capaz en un año de desarrollar la solución científica a una pandemia, cosa que nunca antes se había logrado, es verdad que nos enfrentamos a un problema de una magnitud inédita, provocado por nosotros mismos, pero también es cierto que la humanidad ha desarrollado capacidades que le permiten responder a situaciones extraordinarias en tiempo muy breve, gracias a la ciencia, a la investigación y al conocimiento, a las personas que están aquí. Y si hemos logrado, las redes de investigación han logrado desarrollar esas soluciones, por qué no, si dependemos de nuestro propio comportamiento y de nuestra responsabilidad, vamos a poder alcanzar algunos de los objetivos planteados. Hay mucho trabajo por delante, de aquí se debatirá. Los grupos de investigación y unidades de cultura científica y de sostenibilidad de la Universidad de Salamanca lo realizan, así que muchas gracias por tanto trabajo. Gracias. 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 Gracias.